Hola, 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 sonido, sonido. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo estamos con la plataforma? ¿En qué contenido se han quedado? No sé. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 veíamos también? ¿Qué? 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 compartir este ejercicio y era por respecto a este. Fíjense que para utilizar yo jalaba esto por lo que estuvimos haciendo en la clase anterior. Cuando yo seleccione esta tabla y para que veamos cómo funciona en esta función concatenar e indirecto antes que nada yo voy a seleccionar esta partecita que es un artículo Observe y de la parte que es sombreado quiero agrandar esto para que ustedes lo puedan observar de esta parte que es sombreado prácticamente lo almacené con un nombre de rango llamado Curses entonces ¿qué quiere decir? que también almacené este rango de datos Observe y que a la hora de verificar los datos yo voy a saber de quién estoy hablando de Windows, de Word y Excel y me voy justamente acá en fórmula para conocer cómo estuvo lo que son los rangos que almacené en este caso yo tengo Access acá Observe y Access tiene prácticamente 24, 23 que es esto tiene almacenado los datos de un libro cursos de igual manera Excel de igual manera Internet de igual manera que contiene todos estos datos de manera horizontal sistemas operativos y Powerpoint entonces ¿qué fue lo que hice en este caso? lo que hice era prácticamente trabajar esta parte presionar F5 y utilizar los datos constantes cuando le di esto me pedía almacenar estos datos como constante luego que terminaba de guardar estos rangos para poderlos trabajar me fui a crear desde la selección y en este caso creaba solo los nombres de tomaba los nombres de la fila superior entonces por eso es que usted observaba que participantes no almacenaban estos datos en presentes pagos aprobó reprobó de igual manera ¿para qué? ¿para qué teníamos estos datos? para que cuando nosotros escribiéramos curso acá piense bien podría utilizar yo un dato y cuando hablo acá por ejemplo de Powerpoint podría buscar otro dato que necesitar cuando yo le di aquí en cursos lo que hice prácticamente voy a seleccionar datos y lo que hice es almacenar este rango con esta referencia absoluta desde la A6 hasta la A2 y luego utilizar la función indirecto pero respondiendo a los datos que nosotros íbamos a utilizar en la celda B17 por eso era cuando nosotros cambiamos estos datos ¿verdad? al trabajar en directo nos iba a presentar los datos que pertenecen a internet que pertenecen a internet cuando yo utilizo los datos de Windows entonces busco los datos de Windows cuando busco los datos de sistemas operativos de Windows con 50 49 entonces necesito encontrar esta parte hay algo importante acá que aquí tengo un espacio piensa bien aquí tengo un espacio quiere decir que acá este dato debo de verificar si me va a funcionar a la hora en que yo lo vaya a llamar vamos a ver access tenemos los datos y aquí los tenemos miren sistemas operativos entonces es importante que usted utilizar las listas de validaciones puede encontrarlo ahora en que consiste el término comparación de escenario yo puedo comparar lo que son los cursos acá puedo tener sistemas operativos de igual manera acá puedo buscar con respecto a Microsoft Word y me va a tener que presentar los datos de participante presente pago aprobó y reprobó y que estoy haciendo en ese momento haciendo comparaciones haciendo comparaciones por eso cuando ustedes trabajamos esta parte que es lo que decía el título comparación de datos con las funciones indirecto y concatenar que es el contenido 2.1 ahora nos vamos al contenido que corresponde y por favor antes de seguir voy a ampliar la lista sobre los que están conectados y le voy a pedir de favor que activen sus cámaras para que quede grabado la sesión con la videocámara de cada uno de ustedes si me hacen el favor pueden activar un momento sus cámaras gracias Steve solo para que quede almacenado en la clase vamos a ver Diana háganme el favor de activar la cámara Álvaro Miguel José Eduardo gracias Diana Vanessa Miguel gracias José Eduardo les voy a avisar cuando ya se activen todos activen su cámara Álvaro ok ahí estamos a mí no me funciona la cámara ok comprendo esa parte bien hoy sí Diana Steve Miguel José Eduardo mi pregunta es cómo vamos con las evaluaciones que están por las sesiones no necesariamente tienen que ir a la par mía la par de los contenidos que se están desarrollando sino que tienen que ir avanzando si es necesario Diana cómo estamos con las evaluaciones no las he comenzado a hacer pero hoy en la noche o sea pero la de esta sección verdad porque la anterior ya estuvieron finalizadas excelente así es importante que la completen y si podemos Diana avancemos de acuerdo Miguel cómo estamos Miguel cómo estamos con las evaluaciones del seguimiento de la clase hola hola sí este pues prácticamente igual que la compañera este yo me tomo el día viernes verdad para completarlas todas verdad ya ahorita solo me hace falta justo la de la de este nuevo que prácticamente ya para el sábado tenerlo ya completo todo si si puede de hecho en las noches que terminan rápido pueden completarlo porque si es necesario oigan Steve buenas noches cómo estamos con el seguimiento de la evaluación Steve buenas noches licenciado de mi parte ya hice todas las correspondientes a esta semana excelente lo felicito bien y antes que nada y de seguir les agradezco por esa interacción que estamos teniendo verdad de eso se trata esta educación online así de que vámonos a la clase muy amable por haber activado sus cámaras bien entonces nos vamos justamente a la clase que corresponde y nos aparece lo que son la lista de validaciones con función buscar fíjense bien lista de validaciones con función buscar y antes que nada voy a presentarles lo del ejercicio de excel también sección 2 clase 2.2 y tenemos acá lista de validación con función buscar V lograr que ustedes utilicen la lista de validaciones de datos y la función buscar V para trabajar en facturas digitales tenemos unos ejercicios en los cuales vamos a trabajar cómo vamos a aplicar la función buscar y por supuesto la reflexión de este día ¿Quién me hace el favor de leerme esta reflexión? vamos a ver un voluntario que menea esta reflexión yo licenciado si gusta ok gracias Diana el éxito depende de la preparación previa y sin ella y sin ella seguro que llega el fracaso confusión excelente muy amable el éxito depende de la preparación previa imagínense si usted se somete a una evaluación sobre un curso si no se prepara si no lee si no completa la información a la cual se va a someter su evaluación entonces quiere decir que vamos a fracasar ¿de acuerdo? ahora bien nos vamos al ejercicio número 1 fíjense que acá y antes que nada quiero presentarles alguna información que son muy importantes a la hora que estamos utilizando la función buscar v y es que cuando vamos a usar la función buscar v lo que necesitamos es encontrar un elemento o los elementos en una tab o un rango por fil por ejemplo podemos buscar precios modelos de precios marcas de de piezas perdón modelos de piezas precios de piezas eh cantidades sobre las sobre las piezas y o buscarlo por el nombre del empleado o líder de quien haya vendido ese producto imagínense usted viene y hace una búsqueda de cuántos productos vendió durante el mes hace una búsqueda y le tendría que lanzar cuantas utilizó en el mes ahora con referente a la función buscar v es importante que tengamos en cuenta lo siguiente bien número uno es que el valor que vamos a buscar también es conocido como el valor de búsqueda valor de búsqueda es decir vamos a utilizar una celda activa que va a ser una variable variable valga la redundancia no va a ser un valor estático verdad no va a ser una constante sino que va a ser un valor variable y ese va a ser el valor de búsqueda número dos el rango donde se encuentra el valor de búsqueda debe estar siempre en la primera columna si nosotros tenemos una tabla de uno cinco fíjense bien de uno cinco o diez campos la primera columna debe ser prácticamente la columna en donde vamos a necesitar el valor de búsqueda que quiere decir que si yo tengo datos en la columna ABCD mi primer columna es el A y sucesivamente la B la columna dos la C la columna tres y la D la columna cuatro quiere decir entonces que según el dato que buscamos nos va a devolver lo que nosotros estamos buscando ahora bien opcionalmente puede puede especificar que el valor sea verdadero si le sea una coincidencia aproximada o falso si le sea una coincidencia exacta eso se refiere a la sintaxis o estructura sobre el uso de la función buscar que si la función buscar v es completa comparada a otras funciones se queda un poquito limitada pero si es muy útil el trabajo que esta función realiza en este caso ustedes vieron en Excel yo les he diseñado esta tabla ya esta tabla ¿cuántas columnas contiene esta tabla? esta tabla está formada por medio de de filas y columna esta tabla está compuesta por una dos tres cuatro columna uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece diez quiere decir que si yo hago una búsqueda del producto del producto con relación al vendedor quiere decir que el valor a buscar va a ser este el de la primer columna estos van a ser mis encabezados y este va a ser la tabla de búsqueda o el rango de búsqueda vamos a ver lo siguiente ahí tenemos que la primera parte que aparece son los encabezados la tabla cuando estamos utilizando la función buscar tenemos un objetivo que van a ser estos datos que están acá van a ser los objetivos es decir con cada nombre que yo escriba quiere decir de que voy a buscar cualquier información invitada entonces como le vamos a llamar a este dato que está todavía en verde con el texto en visto a eso le vamos a llamar la búsqueda matriz de búsqueda así se va a llamar ahora nos vamos a ir a Excel y vemos el primer ejercicio fíjense bien vendedor municipio producto y tenemos mes ahora bien esta es mi primer columna mi segunda columna mi tercer columna y mi cuarta columna quiere decir que aquí yo no he agregado ninguna lista una validación así como lo hice el contenido miren lo que lo que dice el nombre del contenido lista de validación con función buscar y luego aquí les aparece un ejercicio y para ello quiero decirles algo muy importante vamos a ir acá para este ejercicio yo puedo tener acá cuando hablamos de la creación de sistemas quiero agregar algo permítame cuando agregamos esto nosotros tenemos una serie de opciones a la hora de utilizar un sistema o valga la redundancia de manera sistematizada y yo voy a hacer una consulta y cuando hago una consulta es basada a una búsqueda de un dato por un campo y un resultado sobre la búsqueda pero esto en este caso yo he puesto acá la tabla en la en la misma hoja en donde yo he escrito todo esto dicho de otra manera vamos a hacer de caso que esta es una aplicación de visión de consulta entonces acá yo voy a escribir qué es lo que nos lo que necesito buscar dentro de mi matriz o tabla yo necesito buscar acá por ejemplo voy a agregar un mayúsculo voy a buscar a Carlos fíjense bien y cuando busco a Carlos prácticamente me está mostrando el resultado de qué columna uno dos tres columnas el resultado de la tercera columna quiero ver algo aquí un indirecto y vamos a utilizar este dato también ok nueva referencia porque no le he agregado otra información que son también las comillas y veamos si está correcto el uso que le estoy dando a la fulgla para mí aquí está ya ahora si utilizar el índice ya saben ustedes que es la intersección ahora bien yo necesito buscar acá a Ivania observe Ivania y me dice que Ivania el valor buscado aquí sería el nombre y aquí sería el producto ahí lo tenemos miren vamos a hacer esto y ahí está he buscado el nombre Ivania el producto que ella vende o que ella vendió escamas voy a buscar a Sofía y Sofía vendió bicicletas aquí está Sofía vamos a hacer una búsqueda el último que sería Jason que pasa con Jason y Jason me dice que pues vende o vendió lo que es micrófono si yo vengo en esta parte y arrastro esto fíjense bien relleno de serie quiero hacer esto aquí me aparece que no me encuentro el valor porque van a ver el resultado que estoy buscando yo necesito buscar el resultado según la columna H fila 13 entonces acá miren lo que estoy buscando si si yo busco este fila H columna H y lo que es la fila 13 y aquí cuál es la tabla a la cual estoy buscando desde la C4 hasta la F27 está bien cuál es el valor que estoy buscando siete productos voy a buscar el mes que sería la cuarta columna y cuando presiono enter si ustedes observan aparece un error porque lo estoy buscando sobre este dato entonces lo voy a buscar sobre este dato que tengo en la I13 ok el resultado que voy a buscar es sobre la I13 que columna sería nota y aquí ve algo importante yo haga lo que haga no me va a funcionar a menos que el punto de referencia sea esta ¿por qué? porque cada vez que yo me voy alejando buscando los resultados de búsqueda lo que estoy haciendo es que debo de reconocer y esa era una de las indicaciones de Excel ¿cuál era con el uso de la función? está bien el valor que desea buscar también conocido como el valor de búsqueda pero fíjense bien el valor de búsqueda debe estar siempre en la primer columna ¿sí? por eso regresé ahí tiene que estar en la primer columna por eso es de que yo busco los datos sobre el ID o la búsqueda del valor buscado que sería cualquiera lo es Mauricio vamos a ver Mauricio ahí tenemos a Mauricio y son monitores ¿de acuerdo? y aquí aparece el nombre pero como ya me dice con lista de validaciones entonces yo aquí necesito aplicar una lista de validación fíjense bien yo necesito irme a datos irme acá a validación de datos y lista y yo voy a elegir el rango de búsqueda y aquí le voy a dar aceptar ya lo tenemos entonces vengo y busco Álvaro vamos a ampliar esta columna ok miren yo vengo y busco a Rubén a Roberto a Rubén a Jason a Diana y así sucesivamente Álvaro Álvaro vende microprocesadores ¿de acuerdo? ahora bien esta es con relación al primer ejercicio vamos al ejercicio número dos y es que debemos de reconocer lo más básico sobre la función buscar V vamos a ver ¿qué es esto que yo les estoy presentando aquí? vamos a ver ¿quién me responde? ¿qué es esto que estoy buscando? esto que estoy sombrando ¿qué es? vamos a ver ya se me perdieron eso es la sintaxis ¿de acuerdo? esa es la sintaxis de la función igual buscar ¿qué sucede aquí? vean estas esta llave estas llaves están indicadas antes del punticoma después del punticoma es decir que la sintaxis de la función buscar V es esta el valor buscado que sería el número uno el valor buscado ¿cuál es el que yo voy a buscar? matriz de búsqueda que va a ser toda la matriz en donde voy a buscar mi información para este ejercicio no tengo mucho registro pero en el caso de ustedes en su lugar de trabajo pueden tener megabases de datos es decir cantidades de registros en las tablas o en las bases de datos el indicador de columna que va a ser si va a ser esta columna D se va a ser la columna E la F la G o la H dicha de otra manera dicha de otra manera aquí están los números de columna yo aquí aproveché utilizar la función indirecto por la por la por medio de la función muy bien eh F C que se refiere a la columna entonces aquí para que ustedes se recuerden yo utilicé la función indirecto pero también utilicé la función concatenar qué es lo que voy a concatenar fíjense lo que estoy seleccionando lo que voy a concatenar va a ser el dato de la K19 y la K15 y me voy a ir basado a la función indirecto indirecto K19 verdad y aquí concatenado unido con K20 al final si yo veo es columna F y la 15 y vamos a ver acá quién es aquí estamos observen aquí está fila F perdón columna F fila número 15 y aquí está el 15 entonces el valor buscado con la función indirecto de un catenar es K19 más K menos ahora nos vamos aquí es con el uso de la función buscar vamos a hacer de caso esta es este es mi campo de búsqueda y yo voy a buscar si tengo productos con la característica M 0 0 7 con esa característica o ese ID yo encontré este mire ¿cuánto es? encontré 10 ¿de acuerdo? encontré 10 entonces ¿qué quiere decir? que aquí puedo hacer mis consultas por medio de la función por medio de la función buscar 1 si yo escribo ok no va a encontrar nada si yo escribo por ejemplo Ernesto no está dentro de la base de datos si yo busco por ejemplo el eje 005 entonces me dice de que son el resultado es 10 sobre la cantidad entonces yo aquí escribo el valor buscado en la cantidad y aquí buscar ¿de acuerdo? mire y entonces aquí estamos utilizando la función buscar v ahora con respecto a este ejercicio yo quiero que con la función o el uso de esta tabla ustedes me generen acá otra búsqueda y para esta búsqueda yo voy a necesitar que ustedes participen que ustedes participen y me den lo que es la línea de sintaxis para que me dé el resultado que ustedes desean comentar vamos a ver quién es el voluntario voluntario algún voluntario que esté conectado vamos a ver será Álvaro Diana Stil o Karen qué ejercicio podemos hacer aquí ok vamos a hacer una búsqueda buscar y aquí campo de música ok este va a ser mi campo de música y aquí le vamos a agregar valor a buscar aquí está campo de búsqueda y aquí objetivo de acuerdo entonces aquí puedo escribir cuál va a ser mi campo de búsqueda por medio de este y dónde lo voy a buscar ahora yo voy a escribir objetivo y antes que nada voy a escribir una lista de ID o puedo buscar lo primero de producto me voy a la función de validación vean cuando yo le doy clic aquí en la función al comando que he encontrado le doy validación vamos a ver listo entonces acá voy a seleccionar el rango que quiero que me dé le damos enter y ya tenemos aquí la búsqueda bien ok aquí yo vengo puedo buscar cualquier código entonces de acuerdo a este código yo necesito buscar lo que es campo de búsqueda y ese bien en este caso este sería el objetivo y vamos a ver dónde lo vamos a buscar igual vamos a utilizar la función buscar v yo necesito utilizar ese dato punticoma voy a la matriz de búsqueda punticoma y luego nos vamos al indicador qué dato necesito que me muestre el precio unitario columna uno dos tres cuatro vamos a decirle que es la columna cuatro qué otro dato necesito que sea una coincidencia exacta igual que c le damos enter nos aparece acá 15.375 vamos a ver yo estoy haciendo esto uniendo estas dos esto debería estar aquí ¿de acuerdo? ahora bien tenemos este dato y ahora le digo qué es el dato que yo voy a buscar voy a ejecutar el código zapato 003 tenemos 56 pares examen ya ahora aquí vengo busco cal 08 625 aquí está y no más yo necesito buscar el p 002 es 15 ahora lo que necesito aquí para completar la función simplemente multiplicar este por esto 244 20 aquí está la sumatoria de lo que son los precios totales sobre el producto y más bien sobre la cantidad por el precio unitario y vamos a encontrar el precio total ¿de acuerdo? vaya ahora nos vamos a otra decisión ahí ustedes van a encontrar prácticamente que es que los participantes los participantes aprendan a trabajar a trabajar las facturas bien ¿quién me va a ayudar aquí? vamos a ver qué más es el voluntario que me va a ayudar con este ejercicio yo he tomado una factura de ejemplo y aquí tenemos lo que nos pide el ejercicio solo son dos cosas aquí les voy a pedir que me respondan ustedes nos piden dos cosas valor buscado y resultado primero lo que nos dicen es que se requiere hacer una búsqueda por código y encontrar el producto se necesita hacer como punto dos encontrar el precio unitario usando el código ¿de acuerdo? ahora bien regálenme los ejemplos ustedes quiero ver quién me va a responder vamos a ver díganme qué es lo que vamos a hacer con este ejercicio decirles también que la búsqueda buscar V se refiere a una búsqueda vertical lo que buscamos con los datos que están a la izquierda hacia abajo ¿sí? esta es la cantidad de buscar y este es el código ¿sí? este es el producto estos son los precios unitarios y el precio total ayúdenme aquí quiero que encontremos por medio de lo que es el código quiero que encontremos el precio total ¿ok? voluntario vamos a esperar que la participación de ustedes ¿quién va a ser el valoroso que me va a responder? hola valiente que me va a responder en este caso tengo a Diana y a Jacqueline bien nadie me va a responder tenemos esta tabla tenemos esta tabla y es sombreado de color verde prácticamente a la primer columna que es la que nos va a servir de búsqueda si esa es o la segunda columna que va a ser después aquí si quiero cambio las posiciones ¿de acuerdo? en este caso yo vengo la insertamos acá y no hemos movido nada aquí está el efectivo bien aquí está entonces yo necesito ver el valor que voy a buscar ¿sí? y el valor que voy a buscar van a ser los y bien entonces acá le voy a datos validaciones aquí está lista y cuál es el rango que voy a utilizar como IV o de búsqueda ok ahí lo tenemos ese es el rango que voy a ocupar de búsqueda bien le vamos a aceptar y aquí está bien aquí está ¿cuál es el resultado que quiero encontrar por medio de la función buscar v es este valor es este valor que hay un valor buscado es este valor punto y coma la matriz que va a ser la tabla incluyéndola que columna deseo averiguar decíamos los precios totales 1 2 3 4 la cinta si aparte de eso aquí está le damos enter 8 845 tiene este código ahora vemos otro código y aquí me va a aparecer 3 y 2 entonces estamos haciendo una búsqueda sencilla ahora bien yo necesito hacer una validación aquí está bien selecciono esto y va a ser pues bien aceptar entonces entonces yo veo aquí y quiero buscar este ahí está 1.2 con el código es 50 70 4 0 50 70 4 ¿qué pasaría si yo hago este aquí porque igual tengo que ir enlazando una de la otra función ok alguna pregunta por favor vamos ahora a la sección de preguntas y aquí luego tengo otra factura verdad ok aquí aquí está entonces ¿tienen alguna pregunta sobre el ejercicio que que acabamos de hacer comprendieron este ejercicio o tienen alguna duda le explicamos vamos a ver ¿tienen alguna duda? ¿cuántos de ustedes utilizan Excel en su lugar de trabajo? todos creo todos ¿de qué manera le serviría esta función buscar V quizás como manejamos bases de datos para trabajar en una aseguradora entonces para buscar datos una característica específica de un cliente no sé se me ocurre sí así es una aseguradora imagínense de que ustedes les dan información de un asegurado que desgraciadamente se va a retirar ya no va a cotizar ¿verdad? entonces ese si es por teléfono cuál es su nombre cuál es su Google entonces usted comienza a hacer la búsqueda y luego por lo que mencionaba que utilizamos las aplicaciones acuérdense acuérdense de que cuando utilizamos la parte de digitalización o automatización mejor dicho utiliza ustedes algunas funciones bastante comunes que son adición ¿verdad? adición de registros consulta de registros modificación de registros eliminación de registros impresiones etcétera entonces si es una búsqueda vuelvo a mencionar la función buscar uva se refiere a una búsqueda de manera vertical por eso se llama buscar uva cuando trabajemos buscar h esa es una función una búsqueda de manera horizontal ¿de acuerdo? así de que ¿alguien más tiene una pregunta? vamos a ver ¿quién tiene alguna pregunta? ¿comprendió el ejercicio Álvaro? Miguel ¿comprendió el ejercicio? Steve Magnívar ¿comprendió el ejercicio? sí el ejercicio ok Steve José Eduardo Jacqueline ¿estamos claros con el ejercicio? de mi parte sí sí he comprendido ok Jacqueline así de que vamos a tomar en cuenta esta parte primero según lo que les mostraba de qué es lo que nosotros vamos a conocer de esta función tenemos igual buscar uva el valor buscado que va a ser como una celda activa o va a ser un valor que vamos a tomar meramente pero generalmente esta es una variable la matriz de búsqueda y aquí vamos a hacer algo vamos a hacer de caso que aquí tenemos los tablos aquí tenemos el ID aquí tenemos la así natura aquí tenemos la nota ahora voy a hacer esto ¿sabes? para acordarnos ya vamos a dar un poquito más de tamaño le quitamos esto para vamos muy mal vamos a hacer esto quiero quitar el de columna bien yo voy a trabajar esta parte y esta vez lo voy a hacer por medio de una tabla con control Q yo escribo la tabla y mi tabla tiene el tablizado cuando yo la selecciono fíjense bien ya entonces aquí vamos a escribir los ID ¿verdad? la asignatura mecánica mecánica 1 inglés 1 aquí va a ser inglés inglés técnico aquí va a ser sistemas aquí va a ser lógica aquí va a ser por ejemplo tenemos reading conversation aquí vamos a tener por ejemplo cco low ok aquí lo tenemos ya pero vamos a hacer de caso que esta es mi tabla maestra es de jose siete ocho cuatro cinco siete seis entonces aquí vamos a buscar consulta aquí aquí resultado ok aquí tenemos esta parte consulta y resultado vamos a ver aquí ampliamos esto aquí aquí vamos a agregar los resultados entonces cuál es la consulta que voy a hacer vengo y digo igual buscar v esta vez el valor buscado va a ser este y coma la matriz de búsqueda va a ser esta observe punticoma que columna va a ser la columna dos punticoma c ok ahora nos vamos aquí y hacemos una consulta ok decimos el tres el estudiante con ID tres estudia inglés técnica y supongamos el código cuatro estudia sistemas el código uno mecánica el cuatro el tres el cinco el seis recuerdo vamos a ver si escribimos bien psicología ok la búsqueda aquí estamos entonces no necesariamente puedo tener la tabla acá sino que la puedo tener en otro destino y es que la tenemos acá si yo le pongo tabla uno vamos a ver si nos hay un error vamos acá vamos a ver el código cuatro código ocho no tengo código siete sí código tres y aquí lo tengo bien entonces quiere decir que he utilizado la función buscar v y decidió que es la función buscar v vertical la verdad que es esta estamos buscando los datos de manera vertical esta viene a ser la búsqueda el objetivo y aquí como le vamos a llamar títulos títulos o encabezados 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 aquí en el enero perdón entonces aquí lo tenemos de acuerdo vertical esto es la búsqueda y todo esto va a ser mi encabezado así de que esa es la función buscar v aquí teníamos otro ejercicio me parece debe ser eliminada factura aquí tengo esta factura y vamos a completar esta factura pero igual ustedes saben de que tiene que tener la fecha el tipo producto factura número descripción el precio el pago y el sal simplemente aplicamos estos datos con la función buscar v y ahí estaríamos completando nuestra factura ok ok tienen alguna consulta tienen alguna pregunta todo claro bien entonces si ya estamos más que claro por favor por favor ingresemos a la plataforma veamos la lectura completemos los laboratorios veamos los videos por favor y démosle seguimiento me parece que en el grupo también les han mandado algo ¿verdad? así de que si pues todos han comprendido la clase hasta aquí vamos a llegar trabajando el día de mañana con el tercer contenido sección 2 ¿cuál va a ser mi tercer contenido que vamos a ver de la sección 2 para que lo vaya a trabajar va a trabajar el laboratorio va a ser vamos a trabajar búsqueda avanzada conclusión índice y coincidir esto vimos un ejemplo antes búsqueda avanzada conclusión índice y coincidir así de que vamos a terminar la clase agradeciéndoles inicialmente su participación y por favor también ingresar a la plataforma completar los laboratorios nos vemos hasta el día de mañana y pasen cada uno de ustedes muy buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches